¿Qué es el amor en el corazón? 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 Entregar la vida a otra persona y recibir a otra persona, recibir la vida de otra persona. Y esa pulsión grande que tiene en su corazón de darse, de entregarse, de descubrir a otras personas, pues tenemos que educarla, tenemos que acompañarla para que sea una experiencia verdadera, una experiencia gozosa, una experiencia plena y humana.